Ya desde primera hora del día el movimiento de turistas en la recién estrenada oficina de la Plaza Nueva era constante, procedentes de lugares bien diferentes como Francia o Cataluña y atraídos ya por todas las novedades que ofrece la ciudad para estos días, entre ellas una visita al emblemático palacio del siglo XVI, el de Escoriaza Esquivel. Que lleva tantos años sin poder ser visitado y que hemos querido dotarle de alguna actividad como es un audiovisual que se ha preparado explicativo un poco de las medidas de urgencia, de las reformas de urgencia que se van a cometer ya a partir del 8 de mayo en ese palacio. Igualmente hemos puesto una exposición de fotografías sobre los principales palacios del Renacimiento y los principales edificios patrimoniales de la ciudad que creo que ha quedado bastante bien, muy visual y luego bueno pues también hemos contado con la colaboración de la Ruta del Vino de Río Jalavesa porque uno de los objetivos que se pretende para ese espacio es que se convierta en un referente del vino. Un palacio al que también se podrá adentrar antes de su restauración por medio de una ruta guiada por palacios renacentistas. Otra visita muy especial será también la que recorre la segunda parte de la muralla. Es sumamente atractivo verlo tanto desde el acceso que está abierto al público todos los días que se puede ver la nevera y todo ese espacio que se ha creado ahí como dentro de la visita guiada ya haces el recorrido total de la muralla en sus dos tramos. Yo la recomiendo porque es muy interesante, muy atractiva y la explicación de la misma, lo que se puede ver desde el Palacio de Villasurso, bueno creo que es un espacio un poco mágico. Aunque desde luego la Catedral de Santa María seguirá siendo uno de los principales reclamos de los turistas. La Catedral es indudable, no hubo más que ver ayer, ayer lunes que era el día del patrimonio, bueno la Catedral triplicó las visitas por hora porque no daban abasto a toda la cantidad de gente. Bueno tenemos una visita guiada a la Catedral que está en obras y bueno todo el casco, de momento todo lo que hemos visto nos gusta muchísimo y luego también los alrededores, tenemos pensado pasar cuatro días aquí, entonces desde aquí iremos viendo más cosas. Precisamente el templo gótico ofrecerá además una serie de talleres infantiles, así como en el Museo Artium, en el Centro Montehermoso y en el de Ataria. En este último por ejemplo mayores y pequeños descubrirán aves en vivo y en directo. Son actividades de conocimiento un poco de lo que es la naturaleza en la ciudad, de ver aves que cada vez tenemos más en las balsas de Salburúa, se harán recorridos especiales, bueno yo creo que puede ser una actividad atractiva. Los actos religiosos vendrán como siempre protagonizados por las procesiones del silencio y la del santo entierro, este año además con la novedad del primer encuentro de bandas de Semana Santa celebrado el pasado sábado. La primera impresión es agradable y bueno pues es como un poquito pues sí acogedora. De igual manera se podrán visitar in situ las Torres de San Vicente o el Museo de los Faroles, con el añadido esta vez de la celebración de la novena edición de la Semana del Pincho de Álava, con la participación de casi medio centenar de establecimientos. Y con tantos días por disfrutar también puede tener cabida una salida por ejemplo al Valle Salado al Jardín Botánico de Santa Catalina o una ruta del vino por la Rioja Alavesa.